Efectivamente, después de haber pasado a fase 4, la aparición de nuevos casos indicó que tendríamos que volver a fase 1 y eso obviamente afectó al sector comercial, teniendo que cerrar casi la mayoría de los comercios que ya en ese momento habían empezado a tener un poco de aire en cuanto a sus actividades. Bien, ¿cómo venían las ventas antes de la pandemia? Si bien las ventas no eran las ideales de lo que uno espera, permitían al menos sobrellevar cuestiones que tienen que ver con el mantenimiento y el seguimiento de pagos de sueldos, de impuestos, de alquileres y demás cuestiones que tienen que ver con la continuidad de la actividad. Bien, ¿y ahora no están abiertos los comercios? Bueno, ayer puntualmente se dio una reunión del COES local con la participación de la Ministra de Salud Provincial y el Ministro de Provincial también, en donde se nos dio la pauta de poder flexibilizar, dado la actividad comercial de este fin de semana por el Día del Padre, en donde se pudo conseguir que dentro de la ciudad de Colón se pueda permitir la apertura de casi la mayoría de los comercios. Esta situación sigue estando dentro del marco de la fase 1, pero es una flexibilización que se va a dar durante este fin de semana para ir evaluando cómo se da la situación epidemiológica en la ciudad y posiblemente el lunes poder pasar a fase 3 o fase 4. Bien, ¿y cuando pudieron habilitar los comercios en los anteriores meses, cómo lo tomó la gente también? ¿Concurría a los locales, incrementaron las ventas? ¿Cómo vieron la situación en ese sentido? Sí, la gente se dio, digamos, de salir, de concurrir a los negocios. Obviamente no era del modo habitual, del modo normal. Nosotros desde el Centro Comercial hicimos muchísimo hincapié hacia los distintos comerciantes para que se lleven de forma correcta los protocolos sanitarios correspondientes a los fines de que se eviten al máximo, digamos, la propagación del virus. Es así que los contagios que se habían dado, ninguno tuvo relación en cuanto al ámbito comercial, sino más bien desde el punto civil, digamos, de la responsabilidad ciudadana. Es decir que por este fin de semana los comercios en la ciudad de Colón van a abrir y después para la próxima semana ya se evaluarían otros pasos. Efectivamente, hoy por hoy están abiertos los comercios. Estamos trabajando justamente para que se trabaje respecto al control de los protocolos. Y el lunes se hará una evaluación de cómo se trabajó este fin de semana para poder pasar ya a fase 3 o 4. Acá viene la aclaración de que al estar en fase 1, la ciudad de Colón hoy no permite, por ejemplo, las reuniones sociales. Simplemente es una excepción en cuanto al marco comercial para que los comercios estén abiertos. Es decir que bares y tampoco el tema gastronómico no estaría habilitado. Efectivamente, no están incluidos aquellos comercios o aquellas actividades que necesariamente impliquen el aglomeramiento de las personas. Y en otro sentido también, bueno, ¿cómo van a ser o cómo están pensando hacer también con el pago del aguinaldo? Atento a esta crítica situación. Bueno, efectivamente es un tema que en el centro comercial estamos trabajando y de modo muy constante. Estamos muy atentos. Días atrás hemos presentado una carta abierta al gobernador donde justamente pedíamos algunas medidas de flexibilización y de inyección económica hacia la región, ya que frente a esta situación se va a tornar muy difícil poder afrontar justamente el pago del aguinaldo. Y sobre todo teniendo en cuenta que hubo muchas actividades que lamentablemente no han podido trabajar. Bien. Colón es una ciudad muy turística. ¿Cómo se está viviendo ese tema? ¿Cómo están afrontando el día a día las personas que viven del turismo? Bueno, nosotros del centro comercial también trabajamos en acompañamiento hacia el sector turístico, puntualmente al sector de alojamientos turísticos que, bueno, se encuentran desde el inicio de esta cuarentena sin actividades. Y como vos bien lo mencionás, Colón depende en un gran porcentaje del turismo. Se están tomando algunos de los créditos que fueron presentados y algunas otras medidas económicas, pero no obstante no es suficiente. Sí, desde el centro comercial estuvimos trabajando en algunas herramientas que de pronto permitían abordar distintos aspectos que tienen que ver con la comercialización futura, ¿sí? Pero, no obstante, mantener o sobrellevar una actividad justamente sin poder recibir personas se está tornando muy difícil. No solo el turista, sino también acá en Colón nosotros tenemos un tráfico muy fluido con la frontera hacia Uruguay que hoy también se encuentra cerrada y que de pronto eso, dado el modo cambiario, permitía una inyección económica interesante hacia los comercios de las ciudades que hoy no se está dando. ¿Se han registrado cierre de comercios? Efectivamente, hemos tenido algunos de nuestros colegas que han tenido que cerrar. Por ahí, desde el centro comercial también, hacíamos ese acompañamiento de pronto para que algunos puedan reinventar sus actividades. Aquellos que de pronto tenían un local al público, hoy deciden de pronto trabajar bajo la modalidad de delivery o algunas otras alternativas que de pronto permiten seguir con la actividad pero sin necesariamente incurrir en costos que de pronto son difíciles de sostener.